Bueno, tenemos que hablar de declaraciones de Katherine Fulop, ¿vale? Sí, y declaraciones que generaron, por supuesto, un revuelo impactante en las redes y en los medios de comunicación, porque Katherine desató esta polémica al hablar de los campos de concentración. Y ella dijo, los judíos eran los peores. Vamos a escuchar ese tramo de la entrevista. Haciendo la comparación con los venezolanos, ¿no? En este momento, dice ella, en todo caso, que hay muchos venezolanos sometidos por otros venezolanos. Por otros venezolanos, claro. Ella fue convocada por Marcelo Longobardi en su programa de Radio Mitre para hablar justamente de la crisis gravísima que está trabajando su país. Y tratando de hacer esa comparación, decía esto. Porque cree que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo, ¿no, mi amor? Porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabes la historia. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Porque si no, eran los más crueles. Y esto mismo está pasando en Venezuela. Y allí algunas críticas, ¿no? Y allí muchísimas críticas, por supuesto. Luego vino un pedido de disculpas también. Ella diciendo que, por supuesto, que pedía perdón, que entendía que quizás se escuchó mal, que se interpretó mal. Sosteniendo la idea de la gravedad de lo que está pasando en su país y de aquellas personas que dentro de la crisis sacan provecho y son absolutamente crueles. Pero, por supuesto, el comentario, la comparación resultó no solo mal expresada, sino además totalmente inapropiada, porque no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser para explicar la gravedad de lo que ocurre en su tierra. Así que, primero, estas declaraciones polémicas y luego el pedido de disculpas de Catherine Fulot.